Acá en Descubriendo Mentiras, vamos a descubrir esta mentira de los guerrilleros que se andan haciéndose pasar por veteranos de la Fuerza Armada. Les vamos a contar una realidad, que esto sí es real, esto no es mentira, esto es verdad. Sobre la historia de los caídos en combate dentro de los 12 años de guerra que sufrimos en nuestro país El Salvador, donde fuimos atacados e invadidos por el terrorismo internacional comunista de la izquierda del mundo, del FMLN, quien se caracterizó por su delincuencia, por sus homicidios cometidos durante ese tiempo, donde El Salvador se vio obligado a defenderse y formar batallones de reacción inmediata, de atacamentos y brigadas, entre ellos artillería y caballería, todo lo que se trata del ejército. Pues, voy a contarles esta historia brevemente, ojalá que no me tome mucho tiempo para podérsela contar. Yo como veterano de la 4ª Brigada de Mantería, me siento no satisfecho al ver los videos de estos delincuentes que andan cobrando hasta pensión como veteranos de la 2ª Armada. Pues, fíjense que yo estaba viendo el video de historias de la guerra de El Salvador, que sabemos bien que todos que es el Tocho Morocho. El Tocho Morocho no tiene culpa. Absolutamente no tiene culpa. También creo que ni los entrevistados tienen la culpa. Sino que aquí quien tiene la culpa es quien les cuenta las historias y no se las cuenta como fueron. Ya que ya han pasado muchos años, no es fácil de recordarse. Pues, fíjense que estaba viendo yo un mal llamado veterano del batallón atonal, donde dice que él estuvo en la compañía de reconocimiento, o sea, en la compañía de recondo. A mí me incomoda ver que dice que hay trincheras en el tiempo. No había trincheras en ese lugar donde él habla, porque la verdad es que yo recuerdo que la compañía donde yo estaba, que era el apoyo de combate, pero yo era del primer batallón Cobra. Lo que me incomoda es que aparece diciendo que murieron 400, cientos de soldados en el año 87. Yo le voy a decir una cosa, estimado y amigo, que está interesado en saber historia y verdad. Pero hemos visto que el canal de historia de guerra de El Salvador se le están metiendo muchos mentirosos. Mentirosos porque no cuadran estas cosas. Recuerde usted que todos los batallones tenían un libro de novedades. Bueno, en la cuarta brigada se llamaba libro de novedades y, en otras palabras, libro de los hechos. Cada batallón en la brigada, hablo de la brigada porque ahí estuve yo, si teníamos un enfrentamiento en San Fernando, un ejemplo, ¿verdad?, o otro lugar, siempre se escribía la hora, el día, la fecha, cuántos heridos aparecieron, cuántos muertos hubieron, si es que hubieron. Pero esta noche del año 87, donde este exguerrillero, que ahora seguro usted está cobrando esta pensión como veterano de guerra, no concuerda con lo que está escrito en la historia de la cuarta brigada de invantería. Y oiga usted bien esto, estos datos que él dice, que así fueron, y todo pergiversado, todo trastornado, pero él forma el cuerpo de esta historia, historia que fue verdad, pero la cuenta de atrás para adelante, o como que la contemos de arriba para abajo, o de los lados, no concuerda, no es así. Oiga bien, él dice que esa noche, oiga bien esto, esto no cuadra, y yo le voy a dar los datos. Miren, él dice que fueron secuestrados más de 90, capturados, pues, prisioneros de guerra. Esto sucedió en el año 83, no en el 87. Por eso les digo yo, estos son mentirosos, fueron guerrilleros, estos no son militares. Alguien les contó la historia y se la han grabado como que la vivieron. Pues miren, le voy a decir esta fecha, porque esta es la fecha que él menciona, y se aparece otro demente por ahí diciendo que en el año tal sucedieron esto y murieron tantos soldados en la 4ª brigada, lo vamos a contrarrestar. Pues mire usted, en el año 87, he visto otro camarada que le acerta un poco, posiblemente sí estuvo ahí, a él sí le creo, a otro camarada que da un dato, le acerta, un poco, pero no ese es el dato. El dato es que esa noche murieron 88 elementos militares. Esa noche, la 4ª brigada de infantería carecía de elementos militares. Para decirle que esa noche murieron 6 morteristas en el año 87. Tenemos los nombres, los apellidos, los grados, los tenemos todos. Sabemos cómo murieron, los que se huyeron sabemos bien a dónde fueron a aparecer. Lo sabemos, pero esa noche murieron 88. De la compañía a la que yo pertenecí, murieron 6 en el 87. De hecho, no eran soldados que pertenecían a un batallón, sino que a compañías. Niñas, la compañía Pollo de Combate perdió 6. Los electricistas murieron electricistas. También murieron allí muchos sargentos y entre ellos murieron 4 choferes con el uniforme militar. ¿Cómo sucedieron estas cosas esa noche? Aquí los detalles. Vea usted, esto me da indicio que esta persona, Oscar Poca Sangre o como se llame, Chupa Sangre, andaba ahí pero como guerrillero, no como soldado. Porque oiga usted esto, óigalo bien. Dice que se tiró a una trinchera. No habían trincheras en ese lugar donde él menciona. Número uno, no habían trincheras. Al cruzar las calles, habían cazamatas. Solamente, alrededor de las cazamatas, normalmente tiene trincheras, pero ahí nadie murió, ni nadie se metió. ¿Lo escucha bien? Nadie. No está en la historia eso. Eso es totalmente falso, incorrecto. No fue así. Estas personas están cobrando pensión de seguro, la están cobrando como veteranos. Es posible que sí estuvieron dentro de la institución militar, pero como infiltrados, como guerrilleros infiltrados dentro de la Fuerza Armada, no como militares que conocían todo. Dice que él volvió después a la Cuarta Brigada de Mantería. Oiga bien, que pidió la baja. Este era guerrillero al descubierto, que hasta hoy se están dando cuenta, ¿verdad? Pero, y también otra mentira, que él ni siquiera tiene la menor idea de lo que es la historia de la Cuarta Brigada de Infantería. Oiga bien esto, preste atención. La Cuarta Brigada de Infantería sufrió ataques, emboscadas, enfrentamientos, y el monumento que se encuentra, allá donde antes era la guardia de prevención, la pluma donde estaba, ya se me olvidó esa madre, pero que ahora está la guardia de prevención, pues ahí era la guardia de prevención, y ahí está el monumento donde estaban los artilleros antes, los de artillería con el obús. Pues miren, ahí está un monumento que tiene los nombres desde los oficiales, de los coroneles, capitanes, cadetes, lo que fuera, ahí están, 440 son. Estos 440 son los caídos en combate durante los 12 años de guerra. Ahora, es mentira que la noche del 87 murieron esta cantidad. Mire usted, cómo no cuadra estas historias y que las están regando en el internet. Esto es totalmente falso. No es verdad, no es correcto. Otra mentira, dice que dentro de la Cuarta Brigada de Infantería están esos 400 que murieron esa noche. Yo le quiero invitar a este señor, que lo vuelvan a entrevistar, que me diga en qué zona está la fosa séptica, digo fosa séptica, la fosa común donde enterraron a los militares, que me diga en qué zona de la Cuarta Brigada, porque son 214 manzanas a la contorna, a la redonda, en un terreno rústico, lleno de piedras. Si no, yo le voy a dejar de tarea que vaya a Chalatenango, allá en Chalatenango, sí, allá en Chalatenango, por ahí, en Chalatenango, en Chalatenango, no en el paraíso, está la fosa común donde descansan, oiga bien, más de 300 militares que murieron en todos los ataques a la Cuarta Brigada de Infantería durante los 12 largos años de guerra. No en un solo ataque, eso es falso, mentira. Pero, oiga bien esto, estos más de 300 que se encuentran allá, en Chalatenango, no son todos de la Cuarta Brigada de Infantería, pero estaban dentro de la Cuarta Brigada de Infantería. Los unos eran del DM-1, la mayoría. Otros habían venido a recibir instrucciones de otros cuarteles, pero que cayeron en esa noche del año 87, y quedaron irreconocibles. Estos cuerpos no fueron entregados a sus familias. Más de 300 se encuentran en una fosa común en Chalatenango. Pero, de ahí para allá, después de esos 300, para llegar a los 440, 140 fueron entregados, que murieron en combates en diferentes fechas, en diferentes lugares, a sus correspondientes familiares. Así se llega a la cantidad de 440. No es como lo están contando, y tampoco es como el ejército sufrió. Sí sufrió, pero tampoco es como el FMLN lo cuenta. Tampoco lo es. Los más de 80 mil, quizás más, porque andaban nicaragüenses ahí que murieron miles, están contados como salvadoreños. Quizás pasa del medio millón de muertos en los 12 años de guerra, pero no todos eran militares los que murieron. Los militares que murieron, sí, murieron, como en la ofensiva de allá del 89. Murieron como 400 soldados en todo este hostigamiento que le llamaron guerra hasta el tope. Sí, murió Fuerza Armada. Pero no llegaron, no, no. En todos los 12 años de guerra dentro de la Fuerza Armada, no crea usted que llegaron miles. No, murieron pocos comparados con los terroristas que murieron. Entre ellos murieron civiles. Sí, murieron civiles. En una guerra morimos de todos. Culpables y no culpables, cocineros como administrativos, morimos de todos. Pero lo que este señor les ha dicho, que ya Melvin ya sabe, o sea, que no sabía el delincuente. Melvin es otro terrorista. Mire, lo estamos investigando y estamos yendo donde, dijo el presidente aquel, el iceberg es más grande. En el tiempo de la guerra, muchos militares, guardias, se iban para la guerrilla porque lo convencía la familia. De la guerrilla, no lo convencía la Fuerza Armada. Muchos guerrilleros se desertaron de las filas terroristas por X razón. Alguna falta que tenía que ser pagada con su vida. Mire, unos se vinieron para Estados Unidos, pero otros buscaron como refugio los cuarteles. Se fueron a meter a los cuarteles batallones, destacamentos, brigadas. Y así es como también la Fuerza Armada iba y les pegaba buenos golpes en los campamentos porque estos iban a entregar a sus compas que habían dejado allá. Lo mismo, oiga bien, oiga bien, lo mismo, muchos soldados que por X razón o por X motivos se iban disgustados con un instructor o un sargento y se iban a meter a la guerrilla. Estando en la guerrilla ellos ya sabían por dónde también cruzaba la Fuerza Armada y así armaban las perras, guerras. Pero no como las está contando estos delincuentes. Para mí, Melvin, el comando humano es un delincuente. Mándenlo siquiera a lavar la ropa, no sé, mándenlo a lustrársela, no sé, plánchense, alguien, ayúdenle, pero ayúdenle y a que diga la verdad si fue de esos guerrilleros que se vinieron huyendo de la guerrilla y se fueron a meter, no sé, al DM-1, otro cuartel, pero que hoy está cobrando pensión como veterano. Óigalo usted, este otro del, 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 fueron todos los soldados que murieron durante el conflicto del comunismo. Para decirle con todo esto, para decirle con todo esto, que van a salir más diciendo mentiras aquí con estos términos. En el ataque del 83 murieron alrededor del 95. En el ataque del 87 que estamos contra, restando esta otra mentira, murieron un 88. No 588. Hasta aquí lo voy a ir dejando y ya hoy usted no es para que crea, sino para que lo sepa que los videos de entrevistas que está haciendo nuestro camarada le están tomando el pelo o lo están engañando, le están mintiendo. Si usted está viendo este video y sabe quién es el Tocho Morocho, mándeselo y que el Tocho Morocho vaya a la Cuarta Brigada Infantería y que pida la historia, para que contrarreste esta mentira de estos falsos veteranos de la Fuerza Armada, Melvin, el esguerrillero entregado y reclutado. No, voluntariamente se fueron a entregar esto porque tenían miedo que los mismos compas se los volaran. Bastante hicieron eso. Nos vemos en el próximo video, camaradas, y hasta la próxima. Hasta la próxima.